Buenos días, vamos a informar sobre el avance de los programas y pensiones del bienestar en el tramo 2, que es el estado de Campeche. Adelante. En suma, 259 mil 688 beneficiarios y o derechohabientes reciben apoyos de bienestar con una inversión de siete mil 373 pesos anuales. Adelante. Adelante, participan aquí en este tramo 2, en el estado de Campeche, 13 programas de bienestar y también se aplica el Fondo para la Infraestructura Social, con una inversión de mil 139 millones de pesos para fortalecer la infraestructura de las comunidades. Es cuanto. Gracias.